La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el programa Fortalecimiento al Envejecimiento Humano y con Bienestar, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal Pasto Educado, Constructor de Paz, desarrolló la segunda jornada de apadrinamiento con los adultos mayores de las Fundaciones San José y Guadalupe en articulación con la Universidad Cooperativa de Colombia. Nosotros tenemos dos veces al año hacemos estas jornadas, por lo tanto ya hemos cumplido, esta es la última jornada que hacemos en este periodo y la idea es que gracias a nuestra política pública que dejamos implementada en esta administración, continuemos, porque es un derecho que tienen los adultos mayores para tener ese reconocimiento en su vida, para darles una vejez digna y con todo el amor y el respeto que merecen. Es una jornada que la han venido haciendo a través de los años, que es muy importante para los adultos mayores, porque no solamente es que ellos vuelvan a tener su vínculo con la sociedad, sino que ellos también tengan contacto, además de los funcionarios que trabajamos con ellos, que tengan contacto con el resto de la sociedad, no es tanto el hecho que les den un presente, sino que les den un abrazo. Es de gran importancia y de gran relevancia, eso es para dinero a una persona, no solo por verla o saber cómo está, sino llegar más allá de ella, estar pendiente, estar ahí las... prácticamente yo me comprometí a estar todos los días acá y lo voy a tratar de hacer, a veces por problemas de la universidad, uno no puede, pero voy a tratar porque en este momento yo no vivo con mis padres, no vivo ni con mis abuelos ni con mi familia y me hace falta también esa parte, como estar con alguien, contarle mis cosas, hablar. Muchísimas gracias y que ojalá nos colaboren siempre para poder realizar estos eventos muy bonitos. Cerca de 100 adultos mayores y 30 estudiantes de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia participaron de esta jornada e hicieron un llamado a la ciudadanía para que se acerque a las fundaciones y apadrine un adulto mayor.